Nos encontramos en Santanita donde lamentablemente al interior de esta pollería norkis ubicada en la cuadra dos de las Alondras han sido asesinados esta madrugada, tanto el administrador como el vigilante. Según nos cuentan el administrador del nombre Gabriel Enrique Teruquina, hijo, tiene un impacto de bala en el pecho al igual que su compañero, el vigilante Reinolfo Sánchez Alarcón. Un compañero de ambos nos ha podido señalar que la tienda está completamente desordenada, al parecer han intentado asaltar y robar el dinero de la caja, sin embargo un hecho extraño e insólito es que se encontró una nota en la que se señala que tuvimos que hacerlo, estaremos vigilando, por lo cual tampoco se descarta un ajuste de cuentas o algún tipo de amenaza que hace un mes habrían sufrido algunos trabajadores de esta tienda por parte de un cliente. He trabajado 5 años acá con ellos. ¿Y alguna vez había sufrido ustedes algún asalto antes? Asalto no, pero un tipo de amenaza sí, pero ya pasó pasajera ya pues, no hace un mes atrás. ¿Qué le decían eso? No, nada, un tipo de amenazante nomás y se retiró queriéndome sorprender a mí porque yo estaba en ese turno, pero no me puse potente y se fue. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué como dijo? No, como que agarrándose acá, ni más atender o no más atender, no me conoce quién soy. Bueno, pero no me puse prepotente y ya se fue también. La policía de Santanita, la Irincri, ya está en el lugar para investigar las causas del hecho. Nosotros estaremos al tanto para darles cualquier tipo de información a lo largo del noticiero del mediodía y de 90 segundos edición central. Adelante, estudios.